El pasado domingo 18 de febrero, los practicantes de tecondo de la ciudad se reunieron en el dollo de Paloca a discutir sobre los cambios de reglamento en función de los torneos y campeonatos futuros. El día de hoy estamos acá en Barranca con todos los clubes afiliados a la liga, haciendo el refrescamiento de arbitraje que se hace todos los años en las diferentes ligas para conocimiento de los nuevos cambios que tiene el reglamento de competencia. César Mauricio Quiñones, referente internacional de primera clase de tecondo, comenta sobre la acogida que ha tenido este arte marcial en Barranca Bermeja y agradece la amplia participación de los combatientes. Sorprendidos porque en Barranca siempre vemos el crecimiento que tiene en el tecondo y vemos que cada vez hay más deportistas que practican esta disciplina. Y obviamente lo que estábamos haciendo hoy son los nuevos cambios que tiene el reglamento para los Juegos Olímpicos y la aplicación que se va a comenzar a dar en los próximos eventos nacionales y departamentales como se van a realizar aquí en Barranca y en Bucaramanga y también a nivel nacional en los diferentes departamentos. La socialización del reglamento es importante y necesaria para quienes practiquen este deporte porque dentro de poco se realizarán varios torneos y muchos de estos comenzarán a aplicar estas medidas. Bueno, aquí en Barranca tenemos el Club Sundó, está también el Club San Jan, está también la Academia, está también el Club Evolux, perdón, el Club Nueva Generación y Infantas Miramar. Hay varios clubes, en estos momentos pues se me van el nombre de otros clubes que están también trabajando con la liga y que obviamente tratando de promover a estos chicos, hacer una actividad física y de igual forma el trabajo con las escuelas de formación deportivas para que los niños tengan otras actividades para desempeñar aparte de las otras disciplinas que hay en Barranca también. Los interesados en practicar o simplemente observar este arte marcial podrán contactarse con las diferentes escuelas deportivas del distrito y estar pendientes del calendario de participación.